Continuamos con el desarrollo de la información, vamos a referenciar ahora un estado de situación que venimos reflejando en Telediario Federal y tiene que ver con el vecino país de Uruguay, el país hermano. Estamos hablando de una sequía que es histórica, una crisis hídrica que afecta a casi la mitad de la población de ese país que ha sido pionero y realmente ha sido vanguardia en la distribución de agua potable y ha llegado casi universalmente a todo el territorio nacional. Pero hoy la situación es muy complicada, nos ponemos en contacto con una colega en Montevideo, saludamos a Verónica Chabalier. Verónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto de saludarles, desde aquí estoy en este momento en Montevideo y tal como decías, es prácticamente la mitad del territorio nacional que está afectado por este problema porque justamente es en la capital y también en el área metropolitana. Eso hace que como la mitad de la población de todo el país está concentrada en esta área, seamos quienes estamos siendo más afectados, más allá que la sequía hace que desde hace ya unos cuantos meses no llueva de forma considerable y esto está afectando todo lo que tiene que ver con el campo, ganadería, había habido también una suba de precio por el aumento de frutas, de verduras y todo lo que trae aparejado. En este caso y por primera vez, por lo menos desde que se tiene recuerdo en este país, el problema es el agua potable que como bien lo decías al comienzo, se suministra desde siempre de forma absolutamente incambiada en los mismos parámetros por OCE, que es el organismo, el ente estatal que se encarga justamente de esa distribución. La situación al día de hoy es que queda agua potable para 30 días y no puedo decir potable porque en realidad esa agua que aclaran es apta para el consumo. No potable porque desde hace ya 45 días que el Ministerio de Salud Pública autorizó una excepción. Esto quiere decir que acepta que los niveles de sodio y de cloruro estén por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en un evento de excepcionalidad. ¿Por qué? Como lo que falta es el agua dulce del río de la Plata, que en realidad es del río Santa Lucía, perdón, que es de donde nos abastecemos, lo que sucede es que se mezcla con agua del río de la Plata, que es agua bastante más compleja, bastante más salada, con otras características incluso en cuanto a la turbiedad. Estas aguas se van estableciendo en una mezcla que se le llama de agua baja y de agua alta, que llega a un parámetro aceptado por el Ministerio de Salud Pública en cuanto al consumo. Pero no quiere decir que no pueda traer algún tipo de complejidad. Está, por ejemplo, no recomendado para personas con hipertensión, para adultos mayores, niños lactantes. Imaginemos que el agua, la leche en polvo se hace justamente con el agua. Quienes pueden hacerlo están optando por el agua embotellada, pero masivamente la población de capital y del área metropolitana ha salido a comprar agua embotellada. Esto hace justamente que escasee, no tanto porque no haya agua embotellada, que sí tiene las características de potabilidad a las cuales estamos acostumbrados, sino más bien porque no da la cadena de distribución para poder cubrir toda la demanda extrema. Hablábamos, por ejemplo, con dueños de supermercados o de pequeños comercios que nos dicen que se está vendiendo en un día toda la capacidad que se tenía para vender en un mes. A toda esta situación se suma que ayer la OCE anunció que se detectó un nuevo componente en el agua. Se trata de trialometanos. Les cuento, esto es justamente un componente químico, orgánico, que se produce en el agua debido a lo que es el proceso de desinfección. Mucho más complejo que está debiendo hacerse para poder lograr por lo menos un índice aceptable de aptitud para el consumo humano. En ese proceso de desinfección más grande es que se producen estos trialometanos que ayer el Ministerio de Salud Pública avisó a la población que se incluyen en esta excepcionalidad, por lo cual por 45 días más, esto quiere decir hasta el próximo 20 de julio, también además del sodio y los cloruros que ya estaban aceptados a forma de excepcionalidad en niveles altos, también va a pasar con los trialometanos, que según hemos estado investigando, justamente trabajando en este tema, hay quienes consideran que se trata de un compuesto químico nocivo para la salud, si lo que aseguran es con un consumo a largo plazo, pero se imaginarán ustedes la preocupación de la población, siendo que todavía no hay lluvias a la vista en el pronóstico del tiempo, se están buscando algunas alternativas, como por ejemplo la excavación de pozos en área metropolitana, realmente es casi una imagen que parece surrealista que en Montevideo se estén teniendo que hacer pozos para poder suministrar agua lo más potable posible, por ejemplo, a escuelas, a hospitales y otros centros de asistencia esencial. Claro, un escenario que sería totalmente inédito, quiero consultarte Verónica por cómo impacta esto en la cotidiana, en la diaria, recién algunos decías de cómo suben los precios a partir de la falta de agua en el campo, la necesidad de proveerse de agua embotellada en los supermercados también, consultarte si por ejemplo operan restricciones para el consumo de agua, para el uso, ¿cómo es la dinámica, la diaria? Justamente, lo que decidió el gobierno ante esta situación de contingencia es primar el suministro en detrimento de lo que sería la calidad, eso quiere decir que hay agua suficiente para poder abastecer al área metropolitana, pero no de muy buena calidad, o por lo menos no a la que estábamos acostumbrados. Eso con respecto al agua potable. Según dijo hace algunos minutos, nada más uno de los integrantes del directorio de la OCE, de seguir en estas condiciones, dentro de poco el agua de cañería de la OCE dejaría de poder usarse para consumo, para poder usarse solo para higiene, todo lo que tiene que ver al punto sanitario. Hoy se puede tomar el agua de OCE, por supuesto, y como te decía, no quizá personas hipertensas o con algún problema asociado. Pero sí es muy complejo, te cuento en cuanto al sabor. Ejemplo, dejamos de tomar mate, muchos uruguayos, también para tratar de evitar consumir más de lo necesario. Las restricciones están en cuanto a que se pide que no se use, por ejemplo, para regado, para lavado de veredas, para lavado de autos, pero no hay restricciones en cuanto al uso. Sí se pide conciencia a la población. Es algo similar a la política que se tomó respecto al COVID-19, que como ustedes saben, aquí en Uruguay se le llamó libertad responsable. Esto es lo mismo. Con respecto al agua embotellada, prácticamente se ha creado una red de aviso entre montevideanos, en los cuales recibimos mensajes. Hay bidones en tal supermercado, los hay en tal esquina. Uno ve a las personas, o sea, llega el camión con el reparto y prácticamente se agota el agua sin gas. Y otra de las medidas que se tomó es aceptar agua que de repente no tenía la autorización bromatológica para venderse en Montevideo, pero que sí se comercializaba en el interior del país y que tiene las características aceptables, comenzó a traerse también. Pero insisto, no es solamente la cantidad de agua potable embotellada, sino toda la logística para traerla, para la cual no se estaba preparado, las botellas, las manijas y todo lo que tiene que ver con la infraestructura que ronda alrededor del producto, que es mucho más profunda de lo que uno podría imaginar de no verse en una situación como esta. Así que al día de hoy, restricciones solo en cuanto a la responsabilidad de no usarla para otros medios que no sean las del consumo y al estudio medida justamente porque la población más vulnerable, que es a la cual quizás se le complejiza más poder afrontar la erogación que implica estar comprando agua embotellada, algunas medidas justamente, por ejemplo, a quienes se atienden en clínicas de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social que atiende poblaciones vulnerables, asegura dos litros de agua por persona que cumple determinadas características, pero sigue siendo una situación compleja en general. Bien, bueno, vamos a seguir de cerca el escenario uruguayo vinculado al agua, la crisis hídrica. Muchísimas gracias por la referencia y ojalá que lleguen las lluvias antes del 20 de julio. Un fuerte abrazo. Igual para ustedes, muchas gracias por el interés y estoy a la sorda. Igual por acá.